Un volquete terminó empotrado en una vivienda ubicada en el asentamiento Juan Parra de Riego, José Luis Arteaga Larcón. En aparente estado de abriete impactó el volquete de la placa D4K 819 contra la vivienda ubicada en la manzana HLOTE 4, propiedad de Gladys Maigua de Ramírez, de 60 años, destruyendo una de las paredes afectando la habitación de una persona de la tercera edad, quien no se encontraba en el cuarto. Minutos antes del impacto, Contra la vivienda, el volquete chocó con otras dos unidades vehiculares que se encontraban estacionadas, un taxi Provox de la placa W1W374 y un auto Nissan de la placa W31L3311, causándole graves daños materiales. Las personas quienes se encontraban al interior de la vivienda estaban velando a un familiar cuando escucharon el fuerte impacto. Saliendo presurosos para ver lo ocurrido, según los testigos, el conductor habría bebido en una obra de uno de sus vecinos. Al recibir la llamada nos hemos construido el lugar en el cual ya el vehículo está ingresado dentro, en el cual hemos encontrado también al conductor que se encontraba en estado de ebriedad, en el cual se le ha detenido y se le ha puesto a disposición a los efectivos policiales. Ahora, lo que se ha abarcado es que el conductor se había subido al vehículo, que aparentemente no se ha dado cuenta que había dos vehículos. Al ser subida la verma del lado izquierdo, ha dado la vuelta arrasando a dos carros y llegando a empotrar en la parte de la vivienda. Gracias a Dios, felizmente, no ha habido, porque hay una cama, y la que dormía acá estaba en un velorio que supuestamente había fallecido sin jamás. Ahorita se están haciendo las diligencias correspondientes para que puedan ver cuál es la responsabilidad que ha sucedido en este momento. Solamente daños materiales se han registrado afortunadamente. Sí, como les digo, solamente son daños materiales. Al lugar llegó la policía del distrito Tambino, quienes custodiaron al sujeto y solicitaron apoyo a los serenos para remolcar el vehículo pesado hasta la comisaría para las diligencias del caso.